bueno pues ya estamos aquí de nuevo vamos a empezar con las pruebas de cámara en esta ocasión le vamos a dar chance a la compañía sony que no he tenido oportunidad de hacer una prueba cámara este teléfono que tengo en la mano es el que se llama sony xperia miro este teléfono cuenta con una cámara de 5 megapíxeles con autofocus tiene flash aquí la situación es que el vídeo que estoy tomando la máxima resolución es para él se graba en vejeados en 640 x 480 este teléfono no tiene micrófono para reducir ruidos o sea que graba en mono no tiene caso hacer la prueba estéreo aparte de todo este teléfono viene con android ice cream sandwich 4.04 para estar más seguro tiene una memoria interna de 4 gb pero solamente puedes usar 2.2 para ti y aparte lo que tú le pongas en la micro sd tiene un procesador de 800 megahertz no sé qué alcanza al de uno este teléfono se puede decir que es de la que es la gama media gama mediano del sony y no tiene un buen tamaño en una pantalla de 3.5 pulgadas un tamaño más o menos bueno a la mano y pues aparte de todo que este teléfono es pues es para la compañía de aquí de méxico para telcel y le agradezco por supuesto a mi compañero de trabajo 8 que me lo presto ya tenía ganas de que me lo prestara y hoy 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 al fin me lo presto y por eso estamos haciendo aquí la prueba de cámara vamos a verla vamos a dar un girito ahorita el vídeo que estoy tomando está al filo de las tres de la tarde por eso se ve un poquito brillante porque el sol casi lo tengo casi lo tengo de frente a lo que es el teléfono por ahí tú lo estás viendo así que ya lo sabes este teléfono pues no cuesta muy caro digo que tengo por la marca del cel no lo he visto por compañía americana pero bueno si te lo vienes a encontrar y dices oye pues tengo ganas de un teléfono más o menos bueno como que a los sony se ven elegantes es lo que bueno todos toda la serie experiencia no todos los que ya son experiencia son modelos que se ven elegantes así que ya lo sabes esta es la prueba de cámara del sony experiencia miro con cámara de 5 megapíxeles con autofocus graba a bga 480 y aparte lo malo lo único que sí es que tiene un procesador de 800 megahertz que bueno no le puedes pedir mucho no es un teléfono muy ideal para jugar pero bueno cumple con lo que se necesita y